Todos los días se atienden pacientes en el Servicio de Radiología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Según registros y estadísticas de salud de este centro médico, en el tercer trimestre de este año, es decir, de julio a septiembre, se llevaron a cabo casi 13.000 estudios en esta área. Aquí los datos completos. En total ya han realizado 12.696 estudios. Mamografías, 1.353 estudios. Fluoroscopías, 396 estudios. TAC, 3.662 estudios. Área de salud, lo que son referidos de los diferentes EBAYS, 1.978 estudios. Medicina de Empresa, 3 estudios. Medicina Mixta, 80 estudios. Generalmente se maneja con indicadores y se hacen proyecciones anuales, ¿verdad? Y lo que es servicio de emergencias y hospitalización, ha aumentado la producción. Las áreas de consulta externa, pues, hemos estado al límite de la producción, pero es porque no se ha visto un poquito impactado en relación a la pandemia, puesto que las consultas no han sido tan anuentes. Sí ha habido un poco de ausentismo y esto, pero hemos estado sobre las metas establecidas. Pero sí, lo que es la producción de hospitalización y urgencias, sí, el equipo viene a satisfacer una necesidad. El servicio de radiología cuenta con equipos digitales conectados a la red de internet institucional, que permite hacer un almacenamiento digital de imágenes. Este se puede acceder por personal médico a través de un visualizador desde cualquier computadora al hospital conectado a la red, lo que permite que las imágenes sean valoradas por los médicos tratantes de manera inmediata, desde su puesto de trabajo. Desde el 2020, el servicio de radiología ha iniciado un proceso de digitalización con el fin de maximizar recursos con los que ya se cuentan. Entonces, nosotros tenemos un PACS, que eso es de almacenamiento digital, y tenemos equipos que ya no son convencionales. Convencional era cuando se toma la radiografía, se tiene que hacer el revelado en un cuarto oscuro, eso ya forma parte como de la historia, ¿verdad? Entonces, estos equipos toman la imagen y se conectan de manera inalámbrica a la red institucional y ahí se van al almacenamiento digital y esto se conecta con las computadoras que se encuentran conectadas al EDUS, lo que hace que la imagen esté disponible de manera inmediata, una vez que se realiza el estudio, y esto ha facilitado y ha optimizado mucho el diagnóstico por imágenes, por su interpretación inmediata, una vez que se realiza el estudio, puesto que el médico la puede observar e interpretar al mismo momento. En radiología se cuenta con una sala de rayos X digital en emergencias 24-7, mamógrafo digital, TAC digital para urgencias y consulta externa, sala de rayos X digital para consulta externa, equipos de rayos X portátiles digitales para ingreso a unidades COVID, hospitalización y sala de choque. Nosotros acá tenemos tres salas de rayos X, actualmente una es digital y nos encontramos con el proyecto de digitalizar las otras dos. Por lo demás, la sala de emergencias, mamografía, TAC, se encuentran digitalizados. Cabe indicar que recientemente la Embajada de Japón realizó la donación de un equipo de rayos X portátiles digital al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Cabe indicar que recientemente la Embajada de Japón realizó la donación de un equipo de rayos X, actualmente un equipo de rayos X, actualmente un equipo de rayos X.